Yo soy divina, tú eres divina. Estoy emocionada y agradecida de nuestro próximo invitado. Vidal, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Etas Divinas. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y en lo que pueda yo aportar, justamente tenemos que apoyarnos, estamos juntos en esto y, bueno, toda esta información, experiencia con infinidad de familias, pues a su disposición, de verdad, por donde quieran podamos empezar a abarcar distintos temas y problemas porque hay muchas mamás, muchos padres que estamos rebasados por la circunstancia, por lo complejo en lo económico, laboral y ahora escolar, con el homeschooling, toda la escuela en casa, son demasiadas funciones y pues no estábamos preparados para nada siquiera cercano. ¿Cómo manejas en los hijos la frustración del aislamiento? O sea, ¿cómo les quitas esta ansiedad que les genera sentirse encerrados? Primero que nada, debemos fomentar su socialización a través de contacto con amigos que le puedan, aunque sean muy pequeños, digamos, si son niños de primaria que no tienen un celular propio, hablarle a los papás y que hagan una reunión con dos o tres amigos o con su amiga favorita, propiciarlo. Esto equilibrado, por supuesto, con los tiempos frente a pantalla, porque luego los dejamos pegados al monitor, a cualquiera de las pantallas a las que tengan acceso, demasiado tiempo. Entonces, hay que equilibrarlo, pero fomentar ese contacto. Cuando mi hija, por ejemplo, yo tengo cuatro hijos, una de mis hijas decía, jamás creí poder decir algo así, pero extraño la escuela y quiero irme a la escuela. Las relaciones prolongadas ya no más y lo que más extrañan es la socialización, justamente. Por ejemplo, a mí me pasó con una de mis hijas, con Jackie, la mayor, que ayer estaba de maestra y le dejaron en su tarea escribir cómo se sentía, si extrañaba la escuela, si no, si estaba feliz. Entonces, le digo, bueno, ¿tú qué quieres poner? Que estás triste porque extrañas a tus compañeros o, bueno, tal vez no estás feliz porque estás con tu mamá, con tus hermanas, con tu papá. No, mamá, si estoy triste. Sí, quiero ir a la escuela y ver a mis amigos. O sea, eso para mí fue un fuerte que dije, no, soy buena maestra. Ya sabes, mi hija ya se quiere ir a la escuela. No, porque obviamente no soy maestra, trato de ser la todóloga, pero también sí los papás necesitamos, como dices tú, relajarnos un poquito, no ser tan, yo soy muy perfeccionista y quiero que toda, o sea, así como yo trato de hacer todas las cosas bien y así, mis hijas quiero que, pues que aprendan lo de este ciclo escolar o lo que les toca ahorita y pues la realidad es que no soy maestra y no sé cómo hacerlo, ¿no? Y está bien no saber hacerlo, Jackie. Jackie, no puede, las madres o los padres perfectos no existen. Un psicoanalista muy prestigiado llamado Bruno Bettelheim acuñó un término muy preciso para tranquilizarnos a los papás. Existen padres suficientemente buenos. No hay madre o padre perfecto. De hecho, el perfeccionismo es un problema que te va a conducir directamente a la frustración. Entonces, importa mucho no relajarse en el sentido de no me importa ahora irte al otro extremo, pero puede ser suficientemente buena y estás haciendo lo mejor que puedes y vas a ver que hay una curva de aprendizaje. Tú no vas a ser la maestra de ellos, pero vas a ser una especie de apoyo para la maestra o para el maestro para que tus hijas realmente no pierdan el año. Es importante que tengan una rutina. Una de las cosas que van a ayudarles muchísimo a los niños es que sí tengan un horario. Yo sé que a veces se nos juntan los días, no sabes si es lunes o domingo o qué. Establece una rutina de lunes a viernes diferente a la de sábado y domingo. Claro. Y en tu rutina diaria pon cosas que por default no pueden fallar. Esto siempre lo vamos a hacer. Vamos a comer juntos, vamos a hacer un juego de mesa, va a haber un tiempo de estudio. Asignales un horario de estudio lo más similar posible a la escuela. No importa si no es siete y media, puede ser ocho, ocho y media, pero importa mucho que sea una, entiendo, entiendo. A las doce. Para el turno vespertino. En mi caso sí, en mi caso es el turno vespertino, digamos. Pero fijo, por favor. Pero fijo.